Música Hola chicas bienvenidas a mi canal Anita Manolidades Hoy vamos a estar realizando Pues este centro de Emonji para Sus moños Ya que me lo estuvo pidiendo Gladys II Una suscriptora Un saludo para ella Pues aquí está tu petición amiga Espero que te guste la idea Y como siempre Es una pequeña idea de la cual Tú te puedes basar Y puedes hacer cualquier Estilo de Emonji que a ti te guste Así que bueno Vamos a empezar ¿Qué material vamos a ocupar? Pues para hacer estos hermosos Centro Pues antes que nada De decirle los materiales Quiero decirle en que me baso Para sacar el tamaño ideal Vamos a hablar un poquito de eso Así rapidísimo Bueno yo aquí Este lo hice para un moño Boutique Jumbo Puede ser para cualquier moño Y obviamente busqué alguna base Que me ayudara Para basarme A lo grande que yo quería Yo en este caso Ocupé esta tapa Que es de unas cremas Y me di cuenta Y me di cuenta Que Embona perfectamente bien Como pueden ver Es la medida que yo quise Para mi Para mi centro Si no llegases a tener Pues este también tiene que ver mucho Que tan grande O que tan chiquito es tu moño ¿No? Obviamente Si es más chiquito Pues lógico Busca Pues algún círculo Pues Más chiquitito En fin Dependiendo El moño Que tú quieras Igual Pueden ocupar Que a lo mejor Muchos de ustedes Tienen Lo que es el spray El spray También vi Que es del tamaño Más o menos De mi moño Entonces Sobre ese Puedo basarme Pues para hacer Lo que es El círculo Para mi fieltro Obviamente ¿No? O sea Yo aquí tengo Un moño Boutique Y fue lo que yo Ocupé Ya si el moño es más chiquito Pues buscan Como les digo Un círculo Más pequeñito De manera Que ustedes se les vean Miren De alguna manera Así Yo ocupé El tamaño De este Botecito Y obviamente Me quedó un poquito Más reducido Un poquitito Más reducido Pero miren Si se dan cuenta Es prácticamente Exacto A como yo quiero Que se me diera En mi moño Boutique Como les digo Esta es una idea ¿No? Para que ustedes Se puedan dar Bueno Ahora si Vamos a estar ocupando Pues Un molde El cual yo me basé Como les digo Más o menos Es un poquito Más grandecito ¿No? Me basé Más o menos Al tamaño Pues de mi Tapa De mi De mi De mi tapa Y bueno Yo lo hice Como ya saben Desde la computadora Lo abrí Lo calqué Busqué Porque hay unos Monjis Que vienen más chiquitos Unos en más grande Pues yo traté De buscar uno Que fuera más o menos Del mismo tamaño Que este Este es obviamente Un poquis Más grande Pero está bien Porque se reduce El tamaño A la hora que tú Le metes El relleno Se reduce en tamaño ¿No? Porque se Como que se alza Hacia arriba Y pues pierde Anchura Espero que me dé a entender Y ahí busqué Busqué hasta que encontré Uno Que fuera más o menos Del mismo Tamaño que este Y pues ahí Lo encontré Y sobre ese Yo lo que hice Fue marcar No les recomiendo Que lo hagan por separado Por ejemplo Bueno Si ustedes son Bien buenas Para esto Pues háganlo Yo la verdad No No hagan los corazones Aparte Porque la cosa Es de que Vaya Pues en armonía ¿No? No que le quede La sonrisa más grande Que o O más chiquito El olente O el corazón O sea Siempre lo mismo Y ya que Hayan encontrado El tamaño correcto Lo calcan Igual para que Todos le queden En armonía Y empiezan a cortar Yo lo único Que hice Pues fue Poner fieltro Por debajo Y lo único Que hice Fue cortar 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 Eso si Lo corté Doble Corté El fieltro Ya que teníamos Cortado el fieltro Empecé a cortar Los corazones Y por último Pues la sonrisa Bueno Ya que dejé Esto aclarado Vamos a estar Ocupando Fieltro Y como pueden ver Aquí mi círculo Es de aproximadamente Pues de 8 centímetros De diámetro Obviamente Pero como les digo Ustedes lo van a conseguir De la manera Que ustedes Se le adapte A su moño Como en este caso Que ya se lo expliqué Vamos a estar Ocupando Relleno O guate O guata Como le digan Aguja Con hilo Pues para la costura Yo en este caso No tenía amarillo Pero ocupe Este color Y se ve bien La verdad Y vamos a estar Ocupando Alfileres Tijeras Y vamos a estar Ocupando Pues pistola De silicón Así que bueno Vamos a empezar Yo aquí lo que voy a hacer Rapidísimo Es Pues Sujetar Con alfileres Pues para que no se me Mueva A la hora que esté pasando La costura Ya que tenemos así Como les digo Chicas Es súper fácil Y práctico Vamos a agarrar Nuestra aguja Con hilo Y lo que vamos a hacer Pues es meter Nuestra Aguja Por dentro Nuestra primera costura Va a ser por dentro Meten la aguja Por dentro Para que nuestro Nudo De la aguja Quede escondido Como ven Ahí ya Se escondió Listo Y ahora lo que van a hacer Es Pasar Y es Pasar costura Que le dicen Una de las chicas Dice que se llama Costura Ojal Espero que lo haya Pronunciado bien Es una costura Súper fácil Y como lo metemos De ahí lo volvemos a meter Por debajo Jalamos Se nos va a formar Una argollita Como pueden ver Ahí está Nuestra argollita Y vamos a introducir Nuestra aguja Por esa argollita Es como Si hicieran La puntada Para rematar Que es la que Normalmente Uno ocupamos Para nuestros Para nuestros moños Y volvemos A que distancia Lo vamos a hacer Una puntada Con otra Aquí se formó Una argollita Y metemos Por en medio Más o menos Entre unos 7 milímetros A 5 milímetros Procuren que le queden Lo más Lo más Este Parejo posible Me refiero a las puntadas Una con la otra Para que vayan En armonía No es que a mí me queden Perfectamente bien La verdad Pero El intento Chicas Yo le hago Porque yo no soy Experta en esto De hacer Yo lo hago Porque al mismo Tiempo Me sirve A ustedes Las enseño A como es que Yo lo hago Como les digo Yo no soy Nada experta En esto Pero Siempre trato De Complacer Las chicas ¿No? Y aquí Jalamos Y como les digo Es estar haciendo Exactamente Lo mismo Hasta terminar Aquí les voy a acercar Un poquitito La cámara Y lo que miren Lo que vamos a hacer Es Introducir Por la parte de atrás Es introducir Y Es jalar 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 Y se nos va a hacer Una argollita Como ven Ahí está Y únicamente Introducimos Nuestra aguja En medio de esa argollita Jalamos Y Jalamos tantito Volvemos Metemos la aguja Por la parte de abajo Se forma la argollita Y metemos Por en medio De la argollita Como pueden ver Así De fácil Y sencillo Chicas Y así le vamos a hacer Hasta terminar Pues Todo nuestro contorno Vamos a dejar Más o menos Una abertura Más o menos Así Para que uno Pueda introducir Lo que es El relleno A nuestro Círculo De fieltro Así que Yo adelanto Y regreso Con ustedes Como pueden ver Yo ya Adelante Y es la misma Apuntada Y aquí Deje Más o menos Un poquito Abierto Vamos a quitar Nuestros Alfileres Como les digo Ya quedó Algo aquí Abierto Para poder Introducir Nuestro relleno Y vamos a proceder A rellenar Listo Ahí me gusta Así que Vamos a seguir Haciendo Exactamente Lo mismo Hasta llegar A esta punta De acá Aquí tienen Que ayudarse Un poquito Pero es Exactamente Lo mismo Pasan Por debajo La aguja Se forma La argollita Y pasan La aguja En medio De la argolla Y así Hasta seguir Terminando Aquí ya Estamos terminando Aquí vamos A Meter nuestra Aguja En la última Puntada En la Perdón En la primera Puntada Que hicimos Ahí Para que Cierre Aquí ya Terminamos Vamos a hacer Otra Otra puntada Ahí mismo Y Hacemos el nudito Y listo Ahí ya terminamos Ahora lo que vamos a hacer Es meter Nuestra aguja Con hilo Más o menos A esa altura Y lo vamos a sacar Por en medio De nuestro Pues ahora De nuestro De nuestro Circulito Y vamos A cortar Dejenme Busco Las tijeras Bueno Aquí lo que vamos a hacer Es jalar Únicamente Tantito Nuestro hilo Nuestro hilo Y cortamos Y acomodamos Y ya Nuestro hilo Ya no se ve Entonces Acomoda Su relleno Perfectamente Bien Y ya lo tenemos Prácticamente Ahí Como ven Bien fácil Aquí lo que procede Es acomodar Pues los corazoncitos Y nuestra sonrisa Ahí ya ustedes Lo acomodan A como ustedes Les guste O lo más parecido Pues a lo de la Alemongi A la figura Que ustedes hicieron Ahí Creo que ahí está Y aquí ustedes Proceden Pues a pegar Sus piezas Yo aquí voy a poner Un poquito De silicón Y lo que voy a hacer Es A Comodar De esta manera Y pego El otro Aquí Y así nos queda Chicas Como pueden ver Súper facilito De realizar Únicamente Aquí lo que pueden hacer Es únicamente Dejarlo así Únicamente pegado Que también No se ve tan mal Como pueden ver Pero la otra opción Sería Es Puedes coser Todo el contorno Pero ya es decisión De ustedes Yo en este paso De aquí Yo lo contorneé Pero si ustedes Quieren contornearlo Lo pueden hacer Yo aquí tengo Uno adelantado Y ya contorneé Lo que son Los corazoncitos Ahora lo que vamos a hacer Es tomar Pues igual ¿No? Del mismo hilo Pues voy a contornear Lo que son Pues la sonrisa ¿No? Voy a terminar De contornear La sonrisa Y es exactamente Lo mismo Van a meter Su aguja Por la parte De abajo Para esconder Lo que es Pues el nudo Listo Ahí está Ya me quebraron Su aguja Por debajo Del fieltro Así que ustedes Van a pegar Nada más Que un poquito Silicón Nada más De en medio No todo Para que Puede pasar Costura Si es que lo quieren Y es exactamente Lo mismo Aquí Metí la aguja Por debajo Del fieltro Y lo que van a hacer Es meter su aguja Al ras De donde termina Por su sonrisa Y ligeramente Hacen una puntada Hacia arriba Sacando Del otro lado Y lo mismo Se forma la argolla Y Se forma la argolla Y listo De ahí vuelve Pasan Meten del otro lado Y se forma la argolla Y exactamente Y ahí se va formando Solito Pues las puntadas ¿No? Exactamente Y así le van a hacer Chicas Hasta terminar Como les digo No es muy difícil También es cuestión De práctica Como les digo Todo es exactamente Lo mismo Y ahí la puntada Ahí se va viendo Y así le vamos a hacer Hasta Terminar Con toda la puntada De nuestra sonrisa Como ven Chicas Así nos viene Quedando Voy a acercar Un poquitito Más la cámara Para que ustedes Puedan un poquito Ver A detalle Como pueden ver Estos dos Pues le cosimos El contorno Al de los lentes Al de estos De corazones Le cosimos Todo el contorno No es lo Lo más perfecto Pero pues Igual que ustedes Yo también aprendo A hacer estas cosas ¿No? Ustedes me piden Y bueno Tengo que hacerlo ¿Cómo lo hago? Y así Tengo la idea Pero pues No me queda Perfectamente bien ¿Verdad? Pero bueno El intento se hace Y eso es lo que importa Chicas Así que pues Ustedes Intenten Intenten Como pueden ver Estos dos Van cosiendo Al contorno Y este no Este se lo dejé Únicamente así Pegado Por si a ustedes Les gusta más Pues como se ve Únicamente pegado O si les gusta Cosido Ya es Decisión De ustedes Como es que les guste Como ven Las puntadas No son las más perfectas Como pueden ver ¿No? La verdad No son lo más perfecto Pero he notado Que este fue El último que hice Y ya con varios intentos Como que la puntada Se ve mucho más perfecta A comparación Que esta fue la primera Y esta fue la segunda Y esta es la tercera ¿Cómo ven? Como les digo Todo es práctica Y bueno Vamos a empezar A ver Como es que se ve Con nuestro moño Yo hice este moño De prueba Que es el que vamos A estar ocupando Pues para que ustedes También vean ¿No? Como les digo Mire Este así se viene viendo Este moñito Déjenme Tiro Así se viene viendo Este moñito Con este tipo de centro Así se ve bonito Y les muestro Este Este es el que le digo Que esta cosido Por el contorno También se ve Super padre Y el otro Y el otro Pues es este Que no esta cosido De el contorno Pero también se ve Super padre Obviamente El listón No le hace Mucha justicia Pero si ustedes Tienen Pues el listón De personajes Y va a ver Mira Por ahí Y bueno Como pueden ver Se ve Super Super lindo También quiero mostrarles Algo que ya les enseñé En otro video Se acuerdan Que hicimos Lo de la sandía Para una tiara Bueno Pues lo hice Un poquito En grande De igual manera Usando Pues más o menos Este como 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 mi medida ¿No? Para este moño boutique Y miren Como ven La sandía En grande También se ve Super padre O sea que lo pongan Así ligeramente De ladito Se ve Super lindo Como un tipo Parche Obviamente Ahí se ve Como pueden ver Ahí está Como parche O pueden hacerlo Igual En este mismo color Pero en grande Que yo creo que se ve Muchísimo más Lo que son Las puntadas Negras Que pues En la base Negra Pero como pueden ver Es únicamente Una idea ¿No? Este no tiene relleno Es únicamente así Pero pueden ocuparlo Como un parche Y como les digo También se ve Super cool Y bueno chicas Pues esto ha sido Todo por el video Espero que Este videito Haya sido De su agrado Y para el agrado De mi amiga Gladys Que fue la que lo pidió Y déjenme En los comentarios Que otro Centro de filtro Quieren ver Me han pedido Mucho el de sirenita Pero Ya busqué Muchos moldes Pero no encuentro Ni uno Hace cuenta Que a alguno Le faltan Algunas piezas Entonces Pues no Entonces tengo que Hacerlo Todo Para que me quede Pues bonito ¿No? Entonces Bueno chicas En la descripción O en mi Página de Facebook Le voy a dejar Pues el molde A estos Centros Y si no Como les digo Ustedes pueden Ocupar cualquiera Del uso de internet Más o menos Calculándose Al tamaño Que ustedes quieran Para su centro Así que bueno Chicas Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Que compartan el video Y no olviden Suscribirse Así que sin más Nos vemos Hasta la próxima Bye bye